Soy una guitarra pequeñita y me gusta viajar Vengo de una isla muy lejana que se llama Hawaii En este libro tenemos varios invitados especiales Uno de ellos es Albert Pla, que interpreta el papel de la abuelita de Roll Cuando estábamos pensando en quién podía cantar o quién podía interpretar a una abuela que toca el ukelele Y acabamos de escribir la canción ukelele Dio la casualidad que habíamos contactado con Albert Nos conocimos por casualidad en un festival en el Vive Latino de México DF Y allí ya se estaba gestando un poco mentalmente el disco Y de repente cuando tuvimos la canción pensamos que Albert era la persona ideal Para interpretar el tema y el personaje de la abuelita Y bueno, el resultado es la evidencia de que así era Me hizo mucha gracia justo antes de salir por la puerta Que nos dijo, oye, si mañana os despertáis y os parece horrible todo lo que he hecho No lo aprovechéis y no pasa nada Buen rollo igualmente Muy Albert Me pareció como muy simpático Y al día siguiente nos despertamos Nos pareció maravilloso Suerte a la fiera Utejá Tiene la fiera Tiene la fiera Y al día siguiente nos vemos Tiene la fiera Tiene la fiera Tiene la fiera Y a Y a Tiene la fiera Tiene la fiera Gracias por ver el video.